Diputados federales aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ahora pasará a la mesa directiva para que suba al Pleno de San Lázaro a más tardar el 29 de noviembre. Con 62 votos a favor por parte de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo y 48 votos en contra de los partidos de la oposición conformados por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la iniciativa fue discutida y aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados. El dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de algunos artículos constitucionales, por lo que la discusión no estuvo exenta de críticas por parte del grupo opositor. Los partidos que votaron en contra refrendaron su rechazo a la iniciativa y advirtieron la propuesta del Ejecutivo Federal no pasará, debido a que la oposición nos hemos puesto de acuerdo porque estamos defendiendo a la ciudadanía, porque estamos del lado de los ciudadanos. De acuerdo con las críticas, la reforma electoral pone en riesgo al Instituto Nacional Electoral y debilita el sistema electoral y democrático del país. La unión del grupo opositor dificulta las aspiraciones del partido mayoritario Morena, dado que no cuenta con las dos terceras partes de los votos indispensables para reformar la Constitución. Durante la discusión, Morena insistió en la necesidad de reducir los gastos en torno a los procesos electorales, los salarios de los consejeros y del INE, así como castigar la compra de votos, que acusó al partido del presidente de no considerar sus observaciones expuestas en el Parlamento abierto al proyecto de dictamen. El presidente reconoció que la reforma electoral no se podrá llevar a cabo, sin embargo, reiteró que presentará una ley que sin infringir la Constitución permitirá lograr ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que se prohíba la compra del voto.